Vamos con Enrique Martínez, que nos tiene más información. Adelante, Enrique, buenas tardes. Gracias, Iván. Muy buenas tardes, Gusto. En saludarte, este domingo se realizaron cortes de corriente en la línea 5 del metro, la línea amarilla que corre el Politécnico a Pantitlán. Y es que después del mediodía, el metro informó que cayó un objeto en sus vías, en una zona del túnel, en parte de sus estaciones entre Valle Gómez y Consulado. Incluso en redes sociales un usuario compartió el momento en que estaban retirando al interior del túnel este objeto metálico de gran tamaño, que parece entre un ventanal, como una puertezuela. Lo interesante es saber cómo llegó ese objeto de esas dimensiones a las vías del metro. Pero por esta situación se tuvo que desalojar a los usuarios de los trenes que recorrían el convoy. Una parte de esta línea 5 lo desalojaron por las vías para sacarlos a las estaciones más cercanas que recorren toda la avenida Río Consulado. Por precaución llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y algunos paramédicos para tratar de auxiliar a alguna persona. Afortunadamente no pasó mayores, todos salieron con bien, no hubo ningún problema para los usuarios del metro, pero en su cuenta oficial, Iván, el metro está dando a conocer que se está habilitando el servicio provisional de autobuses RTP de Consulado a Politécnico por esta situación, que este objeto que derivó y que cayera en las vías y que se tuviera que hacer cortes de energía eléctrica para continuar con el servicio. Así que de manera provisional, autobuses de Consulado a Politécnico. Iván, la información que tenemos. Bien, información puntual. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes. Al pendiente, buena tarde. Gracias.